Señor presidente, buenos días. Al PP le preocupa ahora mucho Venezuela, país que seguramente empezó a funcionar mal cuando la persona en el centro de la foto se dedicaba a merodear por ese país. Al PP le preocupaba mucho ahora Cuba, que seguro que empezó a funcionar mal cuando la persona de la izquierda empezó a merodear por el país o también la persona esta que nadie ha votado. Al PP le preocupa ahora mucho Nicaragua, que imagino que empezó a funcionar mal cuando este señor al que nadie votó empezó a merodear por ahí. España ha demostrado preocupación, obviamente, por la crisis institucional de estos países, por los vínculos históricos que nos unen, pero también es curioso, como mínimo, que otros países con los que nos unen, como mínimo, los mismos vínculos históricos que con estos tres países, la política del PP ha sido la del desprecio, la de la ignorancia, la de pasar absolutamente de la crisis institucional que están viviendo. Guinea Ecuatorial, a modo de ejemplo, fue hasta hace poco colonia española, por lo tanto, sus ciudadanos hasta hace poco eran ciudadanos españoles. ¿Qué han hecho los gobiernos del Partido Popular con la más sanguinaria de las dictaduras que existen en África? Pues que vaya este señor al que nadie ha votado a visitarles, que vaya este señor tan atractivo a visitarles, pero ni la más mínima condena al régimen más sanguinario de África. También era una colonia española, como las demás. También era una colonia española al Sáhara, hasta hace poco, y que ha hecho España con la dictadura marroquí. Hacerse fotos de ese señor que nadie ha votado, se dedica a hacerse fotos con la más autoritaria de los regímenes africanos. Ojalá tuviera la misma preocupación y sensibilidad que tienen con nuestros países. Y también el señor Rajoy, con el señor que manda en Marruecos y que está violando sistemáticamente los derechos humanos en el Sáhara. Podríamos hablar más de ejemplos. Cuando el Partido Popular se reunía con sonados dictadores. Tengo aquí una colección de fotos realmente interesantes. Este señor que no ha votado también nadie, cuando se hacía fotos con sanguinaria de dictadores. Tampoco condenaron entonces los regímenes. Podríamos hablar de Arabia Saudí. Arabia Saudí, que con gracias a las bombas españolas está masacrando a la población del Yemen o que se dedica a asesinar a la prensa. ¿Qué ha hecho España para condenar el régimen de Arabia? Pues este señor que nadie ha votado, se hace fotos muy contentos. Este señor que nadie ha votado, se hace fotos muy contentos con el régimen de Arabia. Esta foto no tiene nada que ver, pero es muy bonita. Por lo tanto, ¿qué ha hecho el Partido Popular para condenar aquellos regímenes autoritarios que avergüenzan a nivel mundial? Ha hecho absolutamente nada. Vaya terminando, señoría. Por lo tanto, simplemente que pensamos, y termino, que España no es absolutamente nadie para dar ejemplo a nadie en ningún país europeo. Somos, continuamos siendo una vergüenza a nivel democrático. ¿Verdad, señor Considó? Sí, brevemente, señor Carnero, desde el cariño que sabe que le tengo y prefiero convertir esto en un circo que no en el túnel del terror que ustedes han convertido esta cámara. Tanto, efectivamente, 186 enmiendas que hablaban de 186 regímenes que ustedes nunca condenan ni condenarán. Aquí imagino que también pasa, como en sus famosos WhatsApp, que también controlan la mesa por detrás o por delante o por arriba o por abajo, para que se hable únicamente de los que ustedes quieren que se hablan. Para ustedes, una democracia es un régimen donde el jefe de la policía envía a 80 policías para rescatar los papeles que inculpan a la cúpula de su partido. Para ustedes, una democracia avanzada es el robo de los documentos del Kitscheng. Para ustedes, una democracia avanzada, que tiene que dar lecciones al resto del mundo, es un partido condenado por corrupción que se jacta de controlar, por arriba, por detrás, por abajo o por donde sea, el Poder Judicial. Para ustedes, una democracia avanzada es donde se soborna al chofer del tesorero corrupto del partido condenado por corrupción. Para ustedes, eso es una democracia avanzada. Imagino que tanto tiempo en la cloaca, al final, a uno le hace perder el sentido del olfato y de la orientación y de la licencia política. Tenemos diversos niveles de entender lo que es una democracia. Gracias.